3 días de fin de semana que duró el fin de viernes y sábado del domingo 3 días seguidos de competencia Resumen Corta Resumen El viernes hubo caimanes de caballos Una competencia de los pibes, de Suke y de Charrellani Un saludo para los pibes que la rompen siempre y están en todas Fue modalidad 2 contra 2 Ganó la pareja de Ramiro Junio y de TRS Ajá, mirá Yo llegué aproximadamente para cuartos de final Y nada, estuvo bastante piola El sábado hubo Fenix Femenina Y ayer hubo Fenix Regional Sangre Aucha Que ganó Exe de Bahía Blanca Un saludo para Exe que también lo supimos tener acá en Vortrix A raíz de una Fenix pasada Pero bueno, y hoy la invitada que trajimos Es a raíz de lo que fue la Fenix Femenina del sábado Que fue una competencia histórica Una competencia, una fecha pionera en lo que es competencias femeninas en el mainstream argentino Buenísimo La primera que se hace en La Pampa Así como tal, competencia femenina Un nivelazo Y hoy trajimos a Piba Cósmica Nada más ni nada menos Nada más ni nada menos La campeona de la primera fecha de Fenix Femenina Estás trayendo groso amigo No baja la vara nunca Estás trayendo groso No baja la vara nunca Así que nada La vamos a presentar Piba Cósmica Ganadora justamente de la Fenix Femenina Rappera, grafitera También hace música Creo que se los produce ella Los temas si mal no recuerdo Orunda de General Pico Están todas La gente de La Pampa están todas Qué calidad amigo Y nada Bienvenida Piba Cósmica Buenas, buenas Vamos, avanti Hola Violeta ¿Cómo te va? ¿Estás en General Pico en este momento entonces? La verdad Ah, ok Esperá Creo que tenemos un pequeño problema con el audio Vamos a ver si lo podemos tratar de solucionar Y seguimos con vos, dale Dale Decime más data amigo Vamos a seguir tirando data Decime más data de la entrevista grosa que tenemos hoy Bueno, la entrevista de lo que fue Lo que fue el viernes La competencia Estuvo muy zarpada Mucho nivel Estuvieron los pibes que más o menos Los de La Pampa por lo menos Que se sabía que iban a estar en Fenix Intentando conseguir el puesto Así que estaba la vara bastante alta Altísima Sí, altísima Y bueno El público pide Y la gente se lo da Así que estuvo bastante peor la competencia Arrancó como a las 6 de la tarde El viernes y el sábado estuvo lindo los días Dentro de todo El viernes un frío terrible La verdad para competencia Era hora que viniera Ya era hora que llegue el frío O sea, no era normal que hubiera tanto calor En la ciudad O en la provincia O en algunos lugares No sé si pintaba tanto frío Pero bueno Hubo una helada de 3 grados Ojo El día sábado a la mañana Pero bueno Vamos a ver si pudimos restablecer la comunicación Se nos entrecortaba un poco el audio Pero bueno Viole Bienvenida al pacto nuevamente Buenas, buenas Ahora sí Ahora sí ¿Cómo va? Bueno Contanos O queremos saber un poco De vos En este movimiento urbano De este lunes 22 Más allá de la competencia del viernes Que nos está comentando Demian El sábado Perdón Del sábado Con la primera competencia femenina De la Fenix Freestyle Contanos un poco de vos Me imagino que no creo que toda la gente Que esté escuchando en la 96.7 Lo viéndonos por Wortelixsantarosa.com Sepa quién es Piba Cósmica Incluso hace muy pocos minutos Supe que tu nombre es Violeta Para mí en un momento digo ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a decir Piba Me suena medio raro Pero bien ¿Cuántos años tenés, Viole? Bueno, tengo 22 años Y arranqué en la cultura del hip hop No incursionándome en la competencia Pero sí viendo de qué se trata Escuchando su música Escribiendo ya mi propio tema A partir de los 12, 13 años O sea que estoy a punto de cumplir La misma cantidad sin el hip hop Que con el hip hop Mirá que capo Bien esa Que capo Y suena muy bien Bueno Por lo menos yo la primera vez que te vi Fue en una Hoy no estamos En una verano joven En una verano joven Fue la primera vez que te viví arriba En una competencia Y arriba en el escenario Ahí también fue En las vías ¿Qué fue lo que te agarró el clip Para decir Esto es lo que Yo quiero? Y en realidad No sé si fue tanto un click O lo que yo quería En realidad yo estaba tratando De dispersarme un poco De una realidad Que tal vez no estaba tan buena Y de unos sentimientos Que tal vez no me acompañaban Tanto con mi persona Y por suerte elegí explotar Al lado del arte Y al frente Cuando me propuse Lo del arte Se me cruzó la cultura De hip hop En su totalidad O sea De los pibes bailando Hasta también grafiteando También rapeando Ya sea en una competencia En un free random De una plaza A las 3 de la mañana Que no sabe Que va a pintar Claro Recién que nos decías De que Bueno Llevas casi El mismo tiempo Con el rap Que sin el rap Dentro de Ya bastante poco tiempo ¿Cómo fueron tus inicios Con el hip hop En general? Uf Mi inicio con el hip hop Fue una travesía De Querer Sacar seguridad De donde no la tenía Remar En dulce de leche Tratar de alguna forma Que los pibes Que estaban ahí O que en algún momento Me rodearon En una competencia Sean mis hermanos Y no sean No sé Un motivo Para ponerme más nerviosa Y demás Porque si vamos al caso O sea Las femineidades Por más que estamos Desde siempre En la cultura del hip hop Desde sus inicios Hay pioneras Que sin ellas La cultura No hubiera sido lo mismo Siempre fue Algo más difícil De incursionarnos Adentro Claro Es como difícil De hacerse el lugar Ahí O hacerse Un Marcar Como Que se Conseguir el respeto Digamos A eso te referís Exactamente Exactamente ¿Y llevó un tiempo O fue difícil? Sí La verdad Que con mi cara De loca Y con mi voz ¿Por qué? La vaina Fue bastante fácil Pero por suerte Porque vengo De una ciudad Donde los pibes Ante todo Tienen el respeto O sea ¿Cómo te va a costar Trabajo Llevarte bien Con una persona Por ejemplo Como El shock Que lo mencioné También hace un rato O sea Es muy poco costoso Para reforzar Para reforzar una seguridad Y reforzar algo Que dentro de lo que es La normalidad del freestyle Nosotros ya lo teníamos Asumida Ya lo teníamos asumido Y ya lo teníamos Normalizado hace bastante Tipo la presencia femenina Dentro del freestyle Pero fue como ¿Cómo? Lo que pasa Que así De pibito Como nos vemos Nosotros Tanto vos Ahora Y demás Estamos tratando De desconstruir Algo Que viene construyéndose Hace una banda Con Ideales Algunos Bastante erróneos Y ahora Nosotros Esta generación Los que venimos También desde antes Y los que están ahora Y los que van a venir Tenemos la labor Y casi El deber De Desconstruir Esa parte Y volver A construir Sobre nuestros ideales Trabajo difícil Exacto Eso Lo del rap a 90 Y demás En los 90 Pasaban un montón de cosas Nuestras hermanas Las encontraban tiradas Y nadie decía nada A ver La cultura está en todos lados O sea Los 90 Los 2000 O el 2050 Las que vengan Y así sucesivamente Bueno sí Igual ha pasado No solamente con el rap En otros momentos De la historia Y con respecto A la música Ha pasado Con el tango Pasado con el rock Ha pasado Con varios Géneros musicales Y en este momento Es obviamente Sí me acuerdo En los 90 Que escuchaba Artistas O MC De aquella época Y ahora se Está desconstruyendo Muchísimo más Porque ya empezaba A salir Empezó a ser un poco más Como es Mainstream Lo que es El rap El hip hop Y ni hablar De las competencias Freestyle Claro Y además También los pibes Se dejaron De hacer cargo De algo Que no es de ellos Que se viene Arrastrando De generación En generación Y fuimos Desconstruyendo El freestyle O la cultura Del hip hop Para que sea Un lugar Habitable Para absolutamente Todos O sea Desde nuestra Forma de Vincularnos Hasta nuestra Forma de Freestylear Hasta de Organizar eventos Y pensar Que haya Juradas Y jurados En los hosts Que sean Hombre y mujer O sea Literalmente Estamos cambiando Absolutamente Todo No nos está Importando nada Che Viole Te hago Una pregunta Mariano Acá del pacto ¿Recordás Así Cuando fue Hace un rato Dijiste Que a los 13 Tenías Como que lo habías Empezado Estabas viendo Una realidad difícil Y la forma De hacer arte Por ahí Como que te ayudaba Como a evadir O a escapar De esa realidad Pero ¿Recordás Más o menos Cuando fue el momento Que vos dijiste Bueno A ver Esto va en serio O se está Poniendo muy Grosso O es por acá Fue Así como Muy Lo recordás Así Patente O fue como Gradual Digamos La cuestión Fue que O sea Yo entré Más en hip hop Yo sé Que hay una idea Por ahí Se presenta Mucho en la batalla Que se dice No Porque yo Freestyleo Porque quiero Escapar Y demás A mí lo que me sirvió El rap Fue poner en palabra Las cosas Como lo son Frustraciones Dolores Ciertas tristezas Bronca Y enojo En palabras Y hacerme Hacerme cargo De eso Porque una cosa Es cuando lo sentí Y demás Y solamente vos lo sabés Pero una vez Que lo lavará En freestyle Se comparte Y te tenés que hacer cargo De lo que decís Y creo que fue más Un sacar Lo que tengo adentro Y ponerlo en palabras Para poder organizarme Literal Y La verdad Que no me acuerdo Cuando dije Vamos por el hip hop Si me acuerdo Que fue La primera vez Que tiré un free Fue en una ronda Totalmente Random De unos amigos En En Córdoba Ah mirá Mirá Entre free Free Yo me metí Dije lo que dije Quedó bien Los pibes me festejaron Y ahí Empecé Y no paré más Digamos Me empezó a notar En las competencias Que me acuerdo Que me tocó Contra la Mutant Crew Me parece Que es una crew Vieja De acá De Pico Que ya no está más Y Creo que fue La adrenalina Lo que me hizo Seguir también Era como que Estaba buscando Un motivo Para vivir Pero no sabía Lo que se sentía Estar viva Y en ese momento Lo sentí Y es como que Todavía lo estoy Tramutando ¿Por qué Un motivo Para vivir Y te agarraste Del freestyle? Una O sea Hay tantas cosas La verdad O sea Agradezco al freestyle Cada uno De los viajes Ya sea arriba Un bondi Ya sea dedo Ya sea No sé Arriba un auto De los pibes Que se lo parten Agradezco por cada viaje Agradezco por cada hermano Que he conseguido Agradezco por cada pie Que se ha animado Por cada persona Que se me acercó Y me dijo Che boludo Hiciste llorar Hasta mi vieja Por cada No sé En cada evento feminista A mí me llaman En cada Bueno ustedes Me llaman Para hacerme una entrevista O sea Son muchas cosas Las que yo le debo O más que le debo Creo que es algo mutuo Porque literalmente Cuando entro En algún cipher O me pongo a escribir Un tema O voy a una competencia Lo dejo todo Por el rap Porque Por el rap Y por la cultura Y por la gente Que Por mi gente Tanto como la que está Como la que no está Y nada Si puedo ser portadora De algo Lo voy a hacer Bien Yo justo te quería preguntar Viole Sobre tus inicios Con el freestyle A nivel competencia Por una razón Por una razón de que O sea Yo esto capaz Que trasciende un toque Más a lo que es Mi plano personal Fuera de lo que es La radio Pero yo me acuerdo Que yo empecé A competir En 2019 Y en la Crack en freestyle Fue mi primera competencia Que bueno Usted capaz que El pibe No la tiene muy presente Yo si Pero Y una de mis primeras Batallas fue contra vos Entonces Yo lo que te quería preguntar Mirá lo que me acababa De enterar Te curtiste Si me curtió Me comió un paseo De la gran flauta Me acuerdo Con cero Con cero resentimiento Igual Obvio Pero Me da el disparador A pensar Digo Como fue Empezar a competir Imagino en pico O esa Como fue Bueno Yo tengo bastante Una relación Media distorsionada Con la competencia Acá en pico Porque Acá si Estoy sola En el sentido Como Mina De un principio Recién ahora Los pibes Hoy en día Actuales Como lo son El Alexi El Kaz El Jack Y demás Son pibes Que vienen Y se me acercan Loca Vos sos Mi representante Vos sos La reinona Entendés Y ponés Los más viejos También Hay algunos Que los que siguen En pie conmigo Que mantienen Esa Eso Eso hermoso De decírmelo Cuando me encuentran Pero bueno En un principio Era Remar en dulce de leche Y hasta el día de hoy Se me hace más fácil Rapear en Santa Rosa Que acá O sea Yo voy a Santa Rosa Y Riquísimo Bueno Vos lo sabrás Porque la primera batalla Tuya fue conmigo Justamente Que encima Bueno Justamente Nos cruzamos En un momento Donde Antes de pandemia Pero Era un ambiente Bastante lindo También Capaz que no es Ni la mitad De lo que es hoy Porque en ese momento Era bastante Más under Por una cuestión De Capaz que no teníamos El mismo impacto Que hoy Pero 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 sí Además Yo estaba Muy Muy manija O sea Creo que En la misma fecha Que yo me encontré Con vos Venía de ganar Un par de competencias Al mismo tiempo De pintar Cada día De por medio Y si no era pintar Era buscar pintura Y ponerme Con las pibas A rapear También De ir a grabar temas A lo loco A Santa Rosa No sé Creo que esa época Me quedé como un mes y medio En Santa Rosa Es más Fue en medio contemporáneo Lo que fue el evento En su momento De las pibas al mic Si mal no recuerdo ¿No? Sí Ese evento Fue Mortal Insuperable Ya con el hecho De que venga Karen Pastrana Una de las pioneras De actitud María Marta Y Malena Aresio Que tocaron Conón Palidez En el 2010 En tributo a Omar De alta calaña Que en sí Era mi inspiración O sea Se los juro Era Malena Aresio Actitud María Marta Son las minas Que a mí me metieron En el hip hop O sea Que yo Tomé como referencia A un principio Es más Si buscan Malena Aresio Se parece bastante a mí Yo me vestía como ella Cuando era chica En 2009 Me dieron la oportunidad De tocar con Karen Pastrana Que era una de las compañeras Una de las coristas Y también Escritora De las canciones De Malena Aresio Y yo no sabía Cómo decirle Cómo le decía A una persona Che loca La verdad Yo estoy acá por vos La influencia Pero así simple Tenías que haberse lo dicho Yo estoy acá Por vos Literal Y se lo dije Ya verán Que soy así A cara de perro Y se lo dije Encima en una posición Ella que se nota Que no doy más De la felicidad Encima en una posición Re rara Porque así como vos Estás en esa postura Vos hacia ella Así como de agradecimiento Así medio de fan Vos también estabas Representando dentro De lo que fue el evento Así como la insignia Del rap Santa Roseño En ese momento O sea Era como que Una situación Un punto medio Miedo raro O sea Que yo cuando le dije eso La loca me felicita a mí Y yo estaba ahí como No pero pará Pero te felicito yo No pero te felicito yo A vos Y era como Muy bueno Y o sea Y me acuerdo de esa secuencia Y también me reflejo mucho En las pibitas Que hoy en día Se me acercan En el mismo FLA Y es como Va Qué bueno Qué bueno O sea Hacer la Karen Pastrana O la Malena de Alesio De alguien Bueno Lo vimos Lo vimos el sábado Yo fui a la competencia Del día sábado Y Y Bueno Más allá de que Algunas te dijeron Para poder O que en el momento Que tenías que competir con vos No sabían qué decirte Porque era más su admiración A decir Estoy parada delante tuyo Que decir Guau Que la competencia en sí Pero Quiero llegar a algo Que Dijiste algo atrás Hace un ratito Con respecto a Que te viniste una vez Acá para Santa Rosa Y empezaste a grabar Grababas tus temas Bueno Tenemos Ironía Una de las cosas Que está Contrapuestas Un disco Un disco comunitario Un disco comunitario De distintas lugares De distintas Raperas O en sí De la Argentina Y Y es Bueno Eh No A ver Si Ironía No Desde la Pampa Que ahí lo estamos Escuchando de fondo No sé Ella lo escucha ¿No? Sí 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 Eso solo es lo único Que tenemos ahí Como para Para escucharte O podemos encontrar O podemos encontrar Más cosas En internet No Pueden encontrar Más cosas Está también Peste Negra Un feed con Factor Pacone Después también Con Factor Tengo Hilo de Cordura Después está Oído Atentos Con Eleazar Que es un rapero De Venezuela Que ahora está Por España Y tenemos Eh Como una pseudo Crude Que se llama Piensa Que es bastante Anarquista Eh Bueno El disco este De la De las pibas Que O sea No esperaba Que recordarlo hoy ¿Cuánto tiene ya esto? El Contrapostas Esto Esto lo organizó Violeta Cala Que es una rapera De Buenos Aires De Capital Que nos encontramos Entre Leuchubut En el Encuentro Nacional de Mujeres Y era la primera vez Que en un encuentro Nacional de Mujeres Con 90.000 mujeres Participando del mismo Dentro de los eventos Hacía por primera vez Una competencia De freestyle femenino Y Y bueno Y me pasó Como una fénix esta Que La primera batalla Me tocó Contra ella O sea Nos tocó Subir a nosotros Y cuando subimos Ella O sea Violeta Que es la otra chica Violeta Cala Se llama Sube tirando un beat Y yo subo A la par de ella Tirando un freestyle Y así nos presentamos Con la chabona Ah Mirá Completamente de espada Que es loco Que nos saludaba Me dice Hola Mi AQA es Cala Pero mi nombre es Violeta Y yo le dije Que me llamaba O sea Que mi AQA era Piba Cósmica Ni le dije mi nombre Porque íbamos A flashear una banda Claro Encima Y Bueno Después de la competencia Y después de Semejante batalla Y demás Cuando nos bajamos Nos dimos un abrazo Me acuerdo que le regalé Cannabis Y la miro y le digo ¿Sabés como me llamo yo? Violeta Y quedamos para siempre Seguimos en contacto Y la verdad que Tenemos ganas De hacer música También juntas Tenemos ahí Un beat Que está Craneándose Y bueno Y este disco Salió en cuestión De querer unir Una parte O sea En una sola En un solo disco Un montón de raperas De distintos puntos del país Porque nunca se había hecho Semejante rejunte Y al mismo tiempo Sabíamos que Si no lo hacíamos nosotras Nos iba a ser Por lo menos Por un buen tiempo Y cansada De ver tantos discos En conjunto De tantos hombres O cypher De tantos hombres Y demás Dijimos de hacer esto Y próximamente Algún cypher De todas juntas Que ojalá se dé pronto Vamos Claro Porque aparte yo Me puse a hacer La investigación Que hago siempre Para cuando armo Las entrevistas Y claro Encontré Este disco Donde estaba Vos partícipe Que lo tenías puesto Tipo piñado En el perfil de Instagram Y yo cuando leí Violeta Cala Yo lo primero que pensé Dije Ah se abrió un canal nuevo Porque yo el canal El canal viejo de temas Lo tenía Es más El tema que nombraste hoy De hilo de cordura Con factor Yo al día de hoy Lo sigo escuchando De piola Me pareció siempre Un temazo Eh Producido por el Ya el De antaño Pero El glamorioso Bunker 04 Estudio Que es una joya Y es el Triángulo Estudio Pampeano Básicamente Ahí está registrado Toda la historia Ahí está Una pregunta ¿Por qué? Violeta Es tu nombre Pero ¿Por qué Piba Cósmica? ¿Cómo le dijiste? Piba Cósmica Nació de ¿Qué hay qué? Nació de un flak Que mi familia O sea Era bastante Hipona Además Mi vieja en la escuela O sea Mi vieja trabajó Toda su vida En la escuela En la que yo fui A la secundaria Y bueno Mi vieja le decían Bomarre A mí me decían La hippie y demás Y quedó Como la piba cósmica Dentro de uno De los chistes De la hippieada Y de que la familia Hippie Y que este Que lo otro El piba cósmica Dale piba cósmica Qué buen sonido La primera La competencia No sabía Cómo anotarme Y no pensaba Me como Violeta Y fue como Dale piba cósmica Ya está Ya está Quedó Muy bien Muy bien esa Y con respecto A Ahí A Pico Que me decís Que hay No hay Mucha competencia Con respecto A A A chicas ¿Incentivás eso? ¿Haces algo Para Para poder Para poder Ampliar más La escena Claro La escena ahí? La verdad Que hago O sea Dentro de mis Posibilidades Hago Lo que puedo Y lo que creo Necesario Ponerle El hecho De ir a una competencia Tal vez voy a una competencia Porque estoy pasando Por ahí Empiezo a escuchar Y me acerco Y tal vez Ni tengo pensado Anotarme Pero me preguntan Che te vas a anotar ¿Hay alguna piba anotada? No Bueno Me anoto Por el simple hecho De representarlas Y después También me he juntado Con piba A tirar free No sé Que me ven en la competencia Y me dice Che yo me quiero Quiero empezar a rapear Y demás Y no O sea No me dicen directamente Que quiere que le enseñe Pero yo le tiro directamente Bueno Nos juntemos a tirar free Y Y bueno Así es como Que voy Tratando de sostener Qué sé yo Por lo menos En competencia Después En música No estoy sola Porque está brisa Que es una de las pibas De acá Que está sacando música Bastante activa Que produce Ceto Que es un productor De acá Que bueno Se hacen llamar El trap más real De la pampa Y cada día Me lo están haciendo Creer más Y algo para Bici Para Ceto también Que representan Fuerte Fuerte Literal Uno de los O sea Literal Se lo toman a pecho Y eso me agrada Y bueno Y ya entrando Ya O sea Hicimos un bagaje Bastante Amplio De un montón De cuestiones Y ya hay que entrar Al punto Al punto fuerte La Fénix Del sábado Obviamente Fénix sábado Y Fénix de ayer Porque ¿Qué pasó? Para el que Nos está escuchando Afuera Y capaz que No se Nos enteró mucho Bueno Sábado Fénix femenina Y la ganadora Que fue Justamente Viola Fue Piedad cósmica Clasificó directamente Al main event Que fue La regional de Fénix Para la nacional De sangre Aucha ¿Qué te pareció El evento Del sábado? El sábado La verdad El evento Fue tremendo O sea Tantos años Esperando Que suceda Algo Ni siquiera Trascendental Simplemente Algo tan sencillo Como que se te junten Un montón de rapera En una misma plaza A rapear O sea Con la emoción Que fui Con la emoción Que me vine Con la emoción Con la que estaba Allá O sea Por algo También tengo La voz así Te juro Que no me cansé De abrazar Pibas De abrazar Gente desconocida Porque la verdad Estaba Pero emocionadísima Pero por una cuestión De que es algo Que venimos remándola A lo loco O sea Tanto yo Como Bueno Las personas Que Las pibas Que más presente Tengo Al lado De lo que Fue mi carrera En el sentido De que La primera vez Que no me sentí Sola Por así decirlo Una cultura Fue cuando apareció Lanchito La Afe La Terca La Swag Y La Platsul Las malditas perras Sí La BPC Cuando aparecieron Fala Fueron Un paz Para un asmático Te juro Que encima Bueno En su momento Con la aparición Fala Loca Gracias Gracias Yo me acuerdo Con Lanchito Yendo A la esperanza Que me decía A ver Como le mandas Vos O como te metes En las competencias Y tú La loca Se empezó a tirar Un pillo Y yo quedé así ¿Qué? ¿Cómo que sabés Tirar Bid? Y fuimos rapeando Hasta la esperanza Y se terminó Anotando Terminando Terminamos De competir Compitiendo Enfrentada Digamos En semifinales Y le dije ¿Sabés qué hermana? Yo voy a tirar free Porque esta es tuya Y la loca Pasó y siguió O sea Fue tremendo Claro Que encima En ese momento Bueno La MPC Estaba muy presente En lo que En la ya Difunta Esperanza Freestyle Que fue una de mis competencias Primeras también Donde recuerdo Cruzarme bastante A Terca Pero También lo que tuvo Lo que tuvo La competencia El sábado Que no solamente Pibas Lógicamente Sino que Estaba Micra Que es de Neuquén Habían pibas De pico Compitiendo De todos lados Fue una locura De todos lados Y que no solamente O sea El hecho de que estén ahí Y que se sientan Bien en ese ambiente O sea Yo veía a los pibes De acá de pico Lo veía a los pibes de Santa Bueno Lo veía al TRS Lo veía al Yoki Y demás Pibes con lo que Usualmente En competencia Comparto Yo nomás Ponerle Cuando vienen acá Pico y demás Como femineidad Hablo ¿no? Y ver a las pibas O sea Presentarse adelante de ellos Y que los pibes Estén todos ahí Recebados Era como Sí Es por ahí Es por ahí De frente mal O sea Esa Continuamente quise Transmitirle a la piba Lo que siento yo Cuando estoy entre ellos Que es seguridad Porque los pibes De la cultura Dan seguridad Y a quien no da seguridad Te lo sacan de vuelo Porque también hemos pisado fuerte En eso De cuidar nuestro lugar Y sin ningún problema O si eran problemas Eran mínimos Que se charlaban Y demás Los pibes Se hicieron Partícipe de eso De mantener Limpio De inseguridades Y habitar Con seguridad El espacio De la cultura De hip hop Bueno Buenísimo Ahí Viole Próximos planes Para Para Piba Cósmica ¿Cuáles son? Más allá de viajar Porque estamos viendo Tu Instagram Y siempre estás En un lugar distinto Si alguien quiere saberlo Puede encontrar Como Piba Cósmica Guión bajo MC MC ¿Cuáles son Los próximos planes? Grabar Este fin de semana Acá en Pico Que va a haber un par de competencias También tres días de competencias Me parece Viernes, sábado y domingo La domingo está la Disaster Que es buenísima Y hace bastante Estoy queriendo ir Y estar ahí con los pibes Así que seguramente El fin de semana Se va a tratar de eso Después Se está organizando El 3 de junio Una movilización feminista Acá de Ni Una Menos Donde también Se me presta el micrófono No solamente Para dirigir la marcha Sino que para presentarme Musicalmente Y bueno Y así vamos sumando fechitas Y arrimándonos Haciendo música Con un par de bandas También Y demás Así que se viene lindo La música nunca paró Entonces Bueno La verdad que Posta Que agradecemos mucho La predisposición Esperamos que te hayas sentido Re cómoda Bueno Que te vaya bien A futuro Que seguramente Nos vamos a estar cruzando Me encantaría ir a Pico A pasarla con los pibes Porque Posta que la comunidad Que hay en Pico De freestyle Actualmente Es una locura De freestyle No de hip hop En general Porque está mal Encasillarlo Entonces Nada Posta Muchísimas gracias Piba cósmica Violeta Como la gente Se quiera referir Muchas gracias Y nos despedimos ¿Con qué Con qué temita Nos despedimos? Nos vamos con Con el tema De ella De piba cósmica Con ironía Y nada Que esperemos que La próxima vez Te quedes un par de Días Por lo menos En la semana La próxima vez Que vengas Y puedas estar Acá junto con nosotros Acá En los estudios De Vorterix Te invitamos Una dirrita Acá en el pacto Gracias Gracias a ustedes Por abrir el espacio Y la verdad Que la próxima Que vaya a Santa Si sale alguna Mojita Ahí estaremos Dale Buenísimo De una Pasó Gracias Gracias Entonces nos vamos Con piba cósmica